Gracias, señor presidente. Efectivamente, me reuní para hacer las consultas de qué se trataba las reformas en el momento que estábamos viendo el dictamen del arancel centroamericano. Pero las consultas no son en relación a esos decretos que estaban en comento, sino al 30, que habla de la ley transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua y energía eléctrica. Y el tema aquí es agregar a ese dictamen y telecomunicaciones. Ese sería uno de los primeros cambios. El segundo cambio es que se estaría postergando el pago de agua, luz y telecomunicaciones, que incluye teléfono, cable e internet. Se estaría postergando para los meses como lo teníamos anteriormente de marzo, abril y mayo. Eso queda igual. Pero el pago se extendería a 24 meses. Lo teníamos a 8 y ahora sería para que paguen en 24 meses esta postergación de pago de las facturas de agua, luz y telecomunicaciones de los meses de marzo, abril y mayo. Primero les voy a explicar en qué consiste la reforma y luego les leería cómo quedaría el decreto. En base a estos dos temas, el decreto tiene que ajustarse para que recoja ambas cosas. Telecomunicaciones, que es teléfono, cable e internet y el plazo para pagar de 24 meses. El otro tema es que el artículo 5, en el cual en el aprobado decía que el Ministerio de Hacienda en representación del gobierno o el Banco Central en su calidad de agente financiero deben otorgar un aval a favor de una institución bancaria o grupo de banco para que constituya una operación de financiamiento puente. No se explicaba la señora jefe de gabinete, el viceministro de Hacienda, la ministra de Economía, que ya tienen un arreglo con las empresas proveedoras de estos servicios. Por lo tanto, no es necesario establecer un crédito puente. Así que ese también se sustituiría por una redacción en la cual solamente se indica de que el gobierno y las entidades públicas y privadas involucradas en la aplicación de las medidas contenidas en el presente decreto deben coordinarse para la aplicación efectiva de esta postergación de pago de los servicios enunciados. Y la última es el secreto, es decir, cómo lo van a implementar. Ese es el fondo de lo que estaríamos revisando. He hecho consultas rápidas, obviamente, por el tiempo. FMLN que incluye estos otros servicios, pero la pieza no estaba en la comisión. Ahora estamos en una circunstancia distinta porque ya estamos en el Pleno. Habiendo dicho esto, procedo con su venia a leer cómo quedaría el decreto. ¿No puede hacer llegar las modificaciones que se están haciendo? El licenciado Canjura me dice que las tiene. Ok, perfecto. Si se las puede dar al presidente. Bien. ¿Solo vamos a leer las modificaciones? Nada más porque como ya está probable de creerse. ¿Solo las modificaciones? El nombre de la ley. El nombre de la ley diría ley transitoria para diferir el pago de facturas, de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones. Y luego en paréntesis, teléfono, cable e internet. No decía, no podría decir televisión por cable. Teléfono, cable, es lo mismo, televisión por cable e internet. No, ok, teléfono, cable e internet. Pero la palabra correcta es televisión por cable, nada más. Telecomunicaciones. Bueno, si así lo quieren, así lo vamos a... Luego en el artículo 1, habría que adecuar el cambio en la ley e introducir en la segunda línea del artículo 1, servicios de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. Perfecto. Y luego, la presente disposición se aplica a las facturas de los meses de marzo, abril y mayo, eso queda igual del presente año. Y aquí viene el cambio. Y leo, como diría, las cuales se cancelarán en un periodo de 24 meses en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado, en adición al cargo normal de la factura del respectivo mes. Entonces, el artículo 1 leería así. Así, el presente decreto tiene por objeto diferir el pago de las facturas de servicios de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. La presente disposición se aplica a las facturas de los meses de marzo, abril y mayo del presente año, las cuales se cancelarán en un periodo de 24 meses en cuotas niveladas a partir del vencimiento del plazo postergado, en adición al cargo normal de la factura del respectivo mes. Entonces, en el segundo inciso del artículo 1, el tercer inciso del artículo 1 queda exactamente igual. Ahora, en el segundo inciso del artículo 2, el primer inciso queda igual. Y en el segundo inciso, que actualmente dice las facturas de servicios básicos, leería hoy, el beneficio será exclusivamente para aquellos que no pueden cancelar las facturas de los meses de marzo y mayo, queda igual del presente año, como y de ahí sigue igual. Sigue igual. Lea igual como le dio la vez pasada, el anterior, lea el inciso, ¿cómo quedaría ya con el cambio? Con gusto, presidente. Artículo 2, inciso segundo. El beneficio será exclusivamente para aquellos que no puedan cancelar las facturas de los servicios anunciados en el presente decreto, de los meses de marzo, abril y mayo del presente año, como consecuencia negativa de la medida para contener el COVID-19. Ok. Ese sería el cambio en este. El tercer inciso del artículo 2 queda exactamente igual y luego le agregaríamos un inciso adicional al artículo 2, que sería, leería de la siguiente manera. El Ministerio de Economía, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, desarrollará las disposiciones administrativas pertinentes para la aplicación efectiva de este decreto. Para la aplicación efectiva del presente decreto. Luego, el artículo 3, tendríamos que corregir de acuerdo al nombre de la ley y decir, después de la segunda línea, de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones. ¿Verdad? Para hacerlo concordar. Y leería el artículo 3, los prestadores de dichos servicios, por ninguna razón, deberán realizar el corte del servicio de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones mientras dure la emergencia. Y las empresas o instituciones prestadoras de estos servicios podrán establecer condiciones de plazo mayor u otra modalidad que beneficie a los clientes. El 4, el 4 de la emergencia nacional, aquellos usuarios que formalizaron el respectivo plan de pago durante la vigencia del presente decreto, seguirán gozando de este beneficio dentro del plazo otorgado en el plan. Para hacerlo concordar con el plazo y con lo que hagan el plan de pago. Luego, el artículo 5, aprobado, se tendría que eliminar y sustituir por la siguiente redacción. El gobierno de El Salvador y las entidades públicas y privadas involucradas en la aplicación de las medidas contenidas en el presente decreto, deberán coordinarse para la aplicación efectiva de las mismas. Y el 6, diría, el presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. Y sus efectos concluirán en un plazo de 24 meses después de su entrada en vigencia. Perdón, perdón, el presente decreto entrará en vigencia el día de su publicación en el diario oficial. Hasta ahí llegaría, por una razón, y es que los planes van a tener 24 meses, los planes de pago. Si nosotros decimos que los efectos concluirán en un plazo de 24 meses después de su entrada en vigencia, va a haber gente que quizá no pagó, no hizo plan, pero debe pagar. Porque esto no es para eximirlo del pago. Sino que para postergar el pago. Así leído, presidente, las modificaciones al decreto 601. Gracias, diputada.